No es más oscura Yo quisiera estar contigo Pues aquí como me quieres Voy chupido Me cazamos mi voz a Dios Yo me he hecho En silencio Pedigindo la paciencia Que puedo hacer con él Necesito de tu dolor Y amor Y algo perdido Yo me he hecho En silencio Pedigindo la paciencia Que puedo hacer con él Necesito de tu dolor Y amor Y algo perdido No es más oscura No es más oscura Y algo perdido No es más oscura No es más oscura No es más oscura Necesito de tu dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!